It's the global voice Y a 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 Subimos de niveles, le pego la 40 del pecho y se muere Un pote lleno de pastillas y una libra de sabor y el link me tiene Frenado, estoy medio apagado, pero con la corte encima acelerado Nos metemos en tu casa, nos llevamos, todos seguimos involucrados Hago que el metal te ladre, te noto asustado Antes se burlaban de mí porque no sonaba en ningún lado Pero ahora me buscan, los rangos no fueron prestados La calle de nosotros, sé que te lo han contado Mejor no siga hablando pa' que no quede en el piso tirado Holy fuck, real niggas, ponerao y se quedan frizados Ellos saben de donde yo vengo, mis tigres viven montados Holy fuck, real niggas, de este lado no aceptamos virados Niveles, 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 subimos de niveles Tengo pila de puta y pila de chavos y tú no entiendes No buscas el fuego, pa' que eras te desplegas Andemos rurales buscando problemas, hago que te freguen Tengo a la hija mayor de Obama en mi DM Lleva tiempo sin leerme, ya no quiero ni meterme Estoy muy ocupado, entiendes Oye, no te estoy mintiendo, estoy subiendo de niveles Unas cuantas decepciones, creo que una más ni duele Siempre subiendo de level Me dejo llevar por la musa, no importa donde me lleve Pronto el dinero me llueve Tu nena que bien lo mueve No voy a parar hasta tener Versace hasta los muebles No creo que usted me llegue Niveles, 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 estamos subiendo de niveles De la Z a la L, de moteles en hoteles Niveles, 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 estamos subiendo de niveles Yo mandalo al mundo, también te lo traigo y tu barco te hunda Viviendo del pato perico y el crato, los de un culo nuevo y ninguno son flantes Comía tú nada, ahora que increíble, tienen que mamar el bicho en el trante Era la chava, ahora tengo la retro, de lo nuevo a yo soy el más completo Voy a entrar a tiro, voy a salir partido, todo aquel quinto este falta me respeto Antes era en octavo, ahora subí a kilo, ahora tengo punta de todos los estilos Me voy de vaca, el punto lo equilo, punta en mi cama, duermo tranquilo Sillones, niveles, de chelos, papeles, de avión en avión, de hoteles, 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 el blog, las hojas y las mujeres, punta de estos colores, diferentes pieles Niveles, 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 hago todas 3D para que me vele El envidia se huele, el envidia si se duele que el chiche se duele Amo en otro level, quien se va a atrever Si tengo más combo y más tráfico que el mismo pedito con esa cara de fele Tengo más gata que tú, tú no tienes más que yo, chiche más veces que tú Y así tú dices que eres más que yo, chiche más porro que tú Tú no tienes más que yo, chiche más veces que tú Y así tú dices que eres más que yo Subí de la escala, sin jalar la pala, subí de la nada por mis cojones, fue a la mala Llegué de la nada, de frío en escala, llegué de emboscada, emboscada Ustedes se cagan, difaman, el cero te embalan, no tienen el balance Son cortas y embalan, con el sí se embalan Si saben que soy el balance del balance Niveles, 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 estamos subiendo niveles Niveles, 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 estamos subiendo niveles Yo mando en el mundo, comienzo los tres y tu barco te hunda Niveles, 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 estamos subiendo niveles Niveles, 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 estamos subiendo niveles De la escala, de moteles, niveles, 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 estamos subiendo niveles Yo mando en el mundo, comienzo los tres y tu barco te hunda Subimos niveles, niveles, no son onzas, ya capeamos geles, escucha los papeles, lo que hace que tu puta a mi me modele, que rico huele, los splats de victoria en abrigos de pieles, que es lo que le duele, que estamos sonando sin la radio y sin tele, sin un solo peso de promo, les deje caer el peso a los yombos, no pregunte cabrón así somos, como dices con el plato plomo, tranquilo Bobby, yo estoy lleno en el pejado, tu me puedes ver en el lobby, yo traté de compararte, que los leikers no existen ángeles sin COVID. Yo mando en el mundo, me muerto con saber cabrón, el dragón y la cara te lo hundo, me pongo tú a ti y mañana sale por tal el mundo, las pilas con el, los peines de tambores para los bastones, la hago con botones, bájame el ticket con puerto antes que la avioneta corone. Veteo de negro, no mando a nadie, yo mismo te desintegro, no me gusta que maten por mil, pero si otra te la deja pega por ahí más negro, la calle no juega, te apuesto boca abajo, se encuentra en la ola en nosotros navega, reparto un par de veces y tu jefe te entrega. Me ocupo una seta diaria, líder de una red de narcotráfico multimillonaria, controlame mi barrio y también mandamos en tu área. Vivo como un quilerro, vivo como un quilerro, moviendo el caldero, aviones subiendo y bajando, parezco el señor de los cielos pero sin sombrero. Niveles, 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 estamos subiendo niveles. De la seta a la L, de moteles en hoteles. Niveles, 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 estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, también te lo traigo y tu barco te hunda. Niveles, 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 estamos subiendo niveles. De la seta a la L, de moteles en hoteles. Niveles, 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 estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, también te lo traigo y tu barco te hunda. Yo no sé qué es de ustedes, si yo vivo una vida de placer. Porque tengo más de mis mujeres que por este bicho se mueven. Mis canciones retumban paredes, en mi voz hay poder. Cada vez que yo saco un tema se viraliza en la red. Seguimos subiendo el calor, por encima de la pirámide. Este juego ya yo lo gané, decisión unana. Mi cara se ha vuelto famosa, el marco popular. Me entran a la caja fuerte con el que depositar. Cobrando chavos todos los días, yo tengo mi propia vía. Ustedes un 40, yo haciendo un 100 de todas mis fucking regalías. Tenemos a Curry, tenemos a Poca y a W en los New York. Y yo tengo el trono en Miami, porque a mí me salen los cojones. Todos los días, la semana, tengo culo nuevo. Me clavo modelo, me clavo artist y le jalo el pelo. Vente botellas, mover, derramos encima de tu cuero. Estamos mandando demonios directamente para el cielo. Niveles, 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 estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, 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 estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, aviento los tres y tu hueco te hunda. Niveles, 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 estamos subiendo niveles. De la Z a la L, de motel en hotel. Niveles, 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 estamos subiendo niveles. Yo mando en el mundo, aviento los tres y tu hueco te hunda. Niveles, 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 niveles. Mua, di, mi chico. Ok, el unión está a la fuerza. Donde uno te muere Donde uno te matamos Nencho Jomo Pauta 2017 Jesus los controles Comandando la nave Where up niggas It's the global voice Yeah Tu querido Yo te vais Go that shit up nigga Yo Yeah Todos los días la semana tengo culo nuevo Me clavo a modelos, me clavo a artistiles a los del pelo Vente botellas MOE, derramos encima de tu cuero Estamos mandando demonias directamente para el cielo Niveles, 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 estamos subiendo niveles De la Z a la L De motel en hoteles Niveles, 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 estamos subiendo niveles Yo mando en el mundo Te aviento los trenes y tu barco te hunda Niveles, niveles, niveles Estamos subiendo niveles De la Z a la L De motel en hoteles Niveles, 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 estamos subiendo niveles Yo mando en el mundo Todas los trenes y tu barco te hunda Subimos de niveles le pego en la jori del pecho y se muere Poco te lleno por